Música Barro, loco, miño, camina de estalza Uñas que adelantan sin sin alta espalda Rubia como el trijo al sol de la mañana Sobre el rostro el brillo de la madrugada Voy, escaparás, no volverás a tener miedo Cuenta la leyenda que sobre su cama Arde en un cuchillo y hace puñalada El oro es mi rabia, la carne quemada Arde con la sangre de una piel sacada Música Una rota con espinas, un condena Bajo la mirama de la luna llena No encontrará un cuerpo, solo una cadena El nombre de plata atareado en sus venas Hoy, escaparás, no volverás a tener miedo La verdad se esconde como una cerveza La mentira que mantiene su inocencia Negra como el firmamento su velena Sobre el rostro el brillo de una vida nueva Música Hoy, escaparás, no volverás Hay cementerio de tu soledad Más fuerte, más segura Deja que atrás las dudas Eres la hueca de un día Música Hoy, escaparás, no hay perderas No hay verdad sin fronteras No hay nada que dejar atrás Para ver el rostro el brillo de tu soledad